Oh sí, oh sí, Omaha Beach Y como antes he jugado alemana, ahora me toca el americano Putada, voy a ver si me puedo cambiar Pues no, no puedo Voy a generar una unidad Buenas, hace falta comandante Buenas a todos Vale, tiramos de humos y pa'lante, ¿no? Ah, a por todas Venga, no te me colguen de nada Vamos con un par de huevos Tiramos humos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Infantería, poned munición en cuanto podáis Hace falta munición, munición, munición Cajas de munición Hay que hacer una voladura Vale Munición, fusileros, munición Tira pa'lante, tira pa'lante Aprovecha el humo Cuidado con la MG, utilizar el humo Dios Médico Médico Médico, aprovecha el humo Venga, 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 venga Venga, venga, venga Y directo al cráter, directo al cráter Directo al cráter Fusilero, fusilero Letal Tú eres fusilero, pon munición No, no soy fusilero, soy oficial O sea, oficial, cabrón Bueno, lo siento, lo siento A sus órdenes Jefe de equipo Hace falta Hace falta puto suplis Ah, mierda, es verdad Marcarme la peña que veáis Pa, pues, asoma la cabeza Ya veréis qué risa La carretera ¿Sabes la carretera? Que está frente del punto Pues ahí Esperaos al humo Eh, esperaos al humo, eh Preparaos pa'l humo Preparaos pa'l humo Preparaos pa'l humo Preparaos pa'l humo Tira, tira, tira 40 segundos Eh, si tenemos un sniper en el equipo Tenemos soteadores Lo digo que se encarguen de las MGs de Que se encarguen de las MGs de arriba Sniper, doy algo Sniper, doy algo Que se encarguen de las MGs Eh, avanza, avanza, avanza No sé qué Lagarto 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 Ni puto caso Lagarto Lagarto, habla a la X Lagarto Se ha puesto en otra patrulla Se está en una patrulla ahora No, hay lagarto en Baker Veo la MG, veo la MG, veo la MG Veo la MG Que se vaya a la MGs Porque si no, nadie más le puede disparar Si no, nadie más le puede disparar Yo lagarto Joder, quítate, hostia Necesitamos humo, chavales Humo Vaya mierda de humo Josan Ha rebotado, ha rebotado Vamos, cómame un par de huevos Tres ¿Dónde hay caja de munición? No Si, si, si Avanzar, avanzar, avanzar con el humo Avanzar Tiro humo yo Tirando humo, tirando humo No, quiquearlo, quiquear al lagarto Va, por si sabemos dónde están Usa granada, granada, granada ofensiva, no de humo ofensiva Lo tenemos jodido, jodido Lo tenemos jodido, jodido Hay que quitar la MG de alguna manera Hay que quitar la MG de alguna manera Eh, ¿por qué no nos movemos y nos desplegamos a lo largo del frente? Que ataquemos a la vez Tanto que no puedan Porque Por un flanco nos van a coser el cruzado Eh, me se va a hacer la carrera de flanquer ahora No os preocupéis Intentan entrarnos Acabo de sacar a uno en un escalón Los tenemos aquí, eh Ahí va, Zoka Todo aquel que sea fusilero que saque munición Que saque caja de munición Nada más respawnar y estar seguro Necesitamos mucho sumo Bueno, ese mortero Bueno, ese mortero Nos están cosiendo granadas Nos están cosiendo granadas Que algún ingeniero ponga puto cañón Hola, hola, hola Te reci... Si, si, si Si, si Mi compañero Pero ya... Ya la... La... La carretera Bueno Lo acabo de tirar arriba Hacia la izquierda Hacia la izquierda Chicos, todos hacia la izquierda ¿Vale? Tiramos hacia la izquierda Con decisión Vamos a bajar Vamos a bajar Mi spa también va por el este Voy tirando caja de suministros, tío Que al menos sean coberturas Si Pero bueno, que un carro no estaría de más, eh Para eso hay que tener huevos Porque no hay nadie que lo coja No, no se están flanqueando, tío Se me está cayendo la gente Eh, mando Cambio, cambio de estrategia Muevo hacia... Hacia derecha Hay un cúmulo en el medio Alfa los tiene... Los tiene debajo Lagarto, ¿tú eres sniper? Venga con huevos, chavales Otra vez, vamos Avanzamos Avanzamos hacia la derecha Avanza, 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 avanza ¿Eres fusilero? ¿Eres fusilero? ¿Eres fusilero? Power Power Bombardeo y entramos, bombardeo y entramos todos Power Power ¿Tienes ammo box? ¿Tienes caja de munición? Ok, vamos, vamos, vamos Tenemos que mover, vamos, vamos Vale, vamos Vale, veo que la subida por la derecha también está un poco jodida Vale Vale Las squad que están ahí arriba ya Salazar y... Ciselu Limpiar la ladera y la carretera de abajo de Dedrao No solamente hagáis la parte de arriba, por favor Vale 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 A ver Los que van de frente no van a poder entrar en la playa Blanco tiradores, recueltos de muertes Cero Pues... vosotros, eh Funcional Si, tiene razón Víctor, eh Putas MG, tío No, Víctor tiene razón Si... el rol de sniper lo pilla en quien no... Harán mismo y damos utilidad Vale, vale Vale Estamos jodidísimos, tío, por la derecha No juega un equipo de estos chicos, venga Es verdad, eh, Víctor, ¿no puedes poner un... Un alicidad? Arriba, de la derecha tenemos Víctor A ver, a ver Mételo alejado Mételo alejado No lo pongas cerca de ellos Están cerca del enemigo Nah, ya da igual Por eso digo Por eso he dicho que avancen No, Víctor, ponlo más lejos Se puede poner a... si quieres lo puedes poner en la... Hostia Ha caído... ha caído el... el alfa, ¿sabes? No se ve que lo usan Pues te lo he dicho, he dicho, ponlo lejos, sordo No pasa nada, no pasa nada Venga, vamos a intentarlo Es un garrison motivador Si O desmotivador, ¿no? Venga, nadie tumbado, es todo el mundo a la carrera Vamos, si, eso lo tendrás que explicar a los 27 cabrones que están tirados en el suelo Que se creen que estamos ensalados, soldados Ryan No se la van a ver, tío No se la van a ver, tío No se la van a ver, no se la van a ver Yo ahora mismo solo estoy viendo trozos de gente Voy a la carrera, pero... Es bueno, es bueno Si, si, hostia, si, 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 si Hala, me he comido toda la mierda Hay enemigos en el... en el... en el... Va, perfecto, venga, vamos, 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 vamos Pues escucha Plantar vuestros propios... estos, eh Limpiar trincheras Poner a pis, chicos, y no vaya mierda Tirar granadas para abajo Tirar granadas para abajo Estaría bien que alguien estuviese... Si puede reparar el carro, que le van a dar bastante ahí Médico, médico, médico Médico Karma, karma Médic, médic Hay que entrar frontalmente también al punto, eh No hay nadie atacándose la playa Médico, rápido, rápido Que soy squad leader Va, imposible, imposible, tío Voy a ver si intento salir otra vez Parece que vamos haciéndome ella, ¿no? No, tío No, tío Es imposible Oto Oto, a la derecha tiene... en los bunkers tiene... Eh... Rifle, eh Bueno, cabrones, que ya los tenéis ahí todos metidos Tenéis en... I-4 Mucho... Mucho rifle Mucho tío con rifle en bunker A ver... La Charlie... La Charlie lista para montar un... Garrison En su posición... En cerca de su posición Le marco... Marca movimiento a Charlie Vamos, Otto, vamos, coño Vamos, vamos Tenemos el punto, vuelvo ahí, no te preocupes Vale Granadas, Otto, granadas Cuidado Le he dado casco, le he dado casco Pero están aquí, están cerca Vale Otro casco, he dado otro casco He caído He caído, tienes que entrar, cabrón Está solo ahí Ahora sí, eh, a meter mierda Vamos a meternos ahí como cabrones Está Es la que había ahí Granada, grenade, grenade No, que estaba a pie, estaba al lado del... Go, 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 go Vale, bunker, derecho, tomado Reviso bunkers Subimos paredes Subimos paredes, vale, chavales Saltamos a la puta trinchera Saltamos a la puta trinchera Saltamos a la puta trinchera Vamos, Furi Vamos, Furi Let's go, Furi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Abre paso Hola, Kari Vamos, vamos Vamos, vamos Enemigos al otro lado, Slack Slack a tu derecha, enemigos Juntos Másatres F partly 2014 Tres Fte Todas las Atene XK take his car ¿te escuchas? ¿te escuchas? por favor, no se siente en el tanque es contra el 7 por favor si no, podemos por favor, vamos juntos en un tanque ok pero te amamos sí, te amamos, gracias internacional National Brigade noticia una pestafe de las tumbas para los tank voy a buscar otro camino porque no puedo acceder a las trincheras me cazan cuando sume la cara si, bueno, vamos bien, bien, vamos bien, vamos vengo a hablar con la otra Vale, dile que se hable con el otro tanquista. Oh, man. Tienes con tus tanques, amigo. Y haré otro. Solo uno. Oigo el tanque muy cerca a mi, eh. Hacho. Es Hacho, ¿vale? Es Hacho, Hacho. Sí, es que no me sale la A, no sé, porque luego lo cambio. Víctor, ¿desde dónde te han dado? Sí, quiero cambiar el respawn, tío. De frente a la patrulla. Claro, claro. Por lo que pasa adelante. Slank, me han follado, eh. No, no. Está servido. ¿Crees que me comentan que tienes un al lado? Tengo tanque al lado, ¿le tal? Ese marcador es mío, no sé si es correcto. Yo solamente he replicado. Tanque en mi posición, en mi cuadrante. Vale. Y si podemos poner aquí supplies. O sea, para... Vale. Para ponernos... Tira granadas arriba. Tira granadas arriba. No sé. Sacar la MG de ahí. Parece limpio. Pero... Lo que no puede ser es que en todo lo que llevamos de partida, nadie en ninguna partida lo haya visto. Un auto que me ha dicho para marcar. Yo he marcado uno. Que hay que marcar, perdón. Lo tenías ahí en el mapa de WN... 60 ya. Sí. Bueno, sí, perdona. Entonces... Buena. Lo sé que había. La compuesta. Pero luego aquí he marcado un mapa. Un momento no pido y lo he quitado. ¿Quién es? ¿Qué pasa? No pido el check. Otro, no te la juegues. Otro, no te la juegues. 960, cerca del mapa que teníais. Y... Por la línea de playa de su personal, no hace falta. Vale. El comandante pide... Nudo personal. No dos. No dos. No dos. No dos. No dos al chino. Lo que pasa es que viene de su сторону. Tio que esta gordo Donde te salga de los cojones Con la posición del garrison El g7-9 esta comprometida No es demasiado favorable Pero bueno, un garrison es un garrison Mostramos tan que ligero al lado A ver que patria monta un garrison en el opus de Charlie Vamos a avanzar por el flanco Y vamos a olvidar un poco la parte de arriba A ver si lo podemos pillar un poquito por detrás Pero ahora si eso pido Joder, tengo aquí un puto tanque Tengo un tanque ligero en la cara Yo voy a intentar poner Ah, no, está No hay un chado ¿Dónde está el garrison? Los garrison marcados chicos en el sector de 70 Tiene uno, perdón Lo tenéis en sector H5 K-PAT 7E8 El tanque no es nuestro El tanque no es nuestro El tanque es enemigo Marcado Marcado Creo que eliminado Chicos Chicos Todos a G3 G3 Hacia el norte Movemos norte Todos movemos norte Me dirijo hacia el norte Abandonar Posiciones Y hacia el norte Por favor Que sean los supli Comandante Víctor Dímelo Estoy a la espera de supli Norte No te escucho Voy a montar el discord Vale Estoy en G3 Puedes enviar un tanque a Vale Veo que viene En el medio Seguramente tenga un garrison cerca Por la zona de las casas Si eso Esto está hecho Tú Los ponemos entre ocho Derecho G5 Man Es más fácil Si se dice Top Middle All bottom En el medio Spawn No Negativo No No Deploy En esa posición Sufrimos bombardeo Aquí Ah G5 Chicos Actualizar Garisons Por favor En el frente En el frente Oye En ingles Suena igual La J que la G ¿No? Eh Pfff Ni puta idea Si 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 Claro Me había dicho En Claro Yo te diría G5 Y ya J5 La G es Aquí La J es J Otro Otro Nos dirigimos Hacia Real Bateria Y Hice Apoyo ¿Te lo manda igual? Si, si, si Estaría en interés Deja Nueva marca Si Enemigos muy cerca De la carretera Tenemos un tanque ligero En charge Ingeniero Colocar Colocar minas En la carretera Cuidado Otto Que Ahí me he cargado Uno o dos Eh Ya, ya Ah Creo que han pasado a la izquierda Vale Voy yo por el Por el campo de Mike Tienes a la derecha Derecha Me ha dado Pero me ha dado Un compañero Bienvenido Al club de morir Su madre Tío Que gente más lera Vale Otro Estoy en funcionamiento Seguimos Los 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 Dos Nos mantenemos La hacia rear Voy a actualizar El Harrison Vale Hay un campo de maíz A vuestra derecha Cuidado porque No te preocupes Tengo dinero Y apoyo Comparte de poner Garisons en el frente Y de quitar Los que estén Atrás Creo que tenemos Peña aquí En maíz No tengo No tengo No tengo No tengo No no Pero esto allí Víctor No revives No estás haciendo nada más Mientras tanto Digo yo Si si por eso Que lo estoy haciendo A redeploy Quítame el nodo Quítame el nodo por favor Que hay en I4 Es urgente Si no No voy a poder construir Nodo No hay en I4 No hay en I4 No hay en I4 Alguien puede sacar con el nodo Ametralladora Ametralladora y luego Bombardeo Vale, cae ametralladora Espero bombardeo Cae bombardeo Atacad, atacad, atacad Atacad la batería ya Vale, Otto Si tienes para que me monten Un nodo de Personal, arriba en la esquinilla Vale Ingeniero, necesito nodo personal Nodo de personal Ah, va Vale, me dicen que ya lo tienen 25 puntos por minuto Si, 25 puntos por minuto Habéis revisado El campo de maíz Estos importan más porque se están Se consumen con la muerte Estoy a cero ya Me había subido a cinco y he bajado a cero el tirón Granada Ya, es normal No, no, miro No A Oscar, Orca, en frente de ti, Oscar Si no me caigo, Oscar Ahora mismo estoy reventado Otto, hacia tu derecha, en la cuneta, Peña Joder Ametrallamiento, entreguidito en mi Jog Estamos apurados Alen, te he tirado un carro de récord, si quieres ir rápido Los primeros caes en batalla Yo tengo aquí una batalla Yo tengo aquí una batalla Y los dejamos el garisto más cercano Vale Munición, munición O no No Es artillería manual No, vamos a dar la vuelta A Real Battery Si abandono el flanco, los mismos se cuelan Así que prefiero estar muriendo ahí Tengo una MG y artillería Mirad de entrar en bloque a Real Battery Así que los tenéis bastante rodeados En vez de derrotar un avión En vez de derrotar un avión En vez de derrotar un avión Medic, Medic Están saliendo de Real Battery Porque tengo... La tiria no está disparando ahora, Victor No? Venga, que ya los tenemos Joder O sea, vas a hacer temple Oscar, la cabeza Es que los tenemos que aguantar Pero nos están reventando con la artillería Ahora han parado porque le han hecho a ellos Un rush para pararlos, pero aún así Doble ataque aéreo en Real Battery, cuidado Vale, doble ataque aéreo en Real Battery Doble ataque aéreo Cuidaico Yo me la juego, estoy preparado, jefe de equipo Es muy agresivo La palabra agresivo es que voy a morir No es tan agresivo, cabrón Que me está jodiendo la gráfica Hombre, jefe de equipo A tope, jefe de equipo Además, es que fíjate Fíjate en el puto mapa Es que los tenemos rodeados Les podemos abrir la puerta a su casa Si quieres Y encima el cabrón del Leta Le estáis metidos en la cocina Comandante, solicito fusilamiento Para el líder de Charlie Coño, que serio no hemos puesto Yo aquí estoy muriendo Saliendo, muriendo Saliendo, muriendo A ver si hacéis algo Avanzamos, avanzamos Joder, con las putas Vale, avanzo Chicos, se cambia el respawn Porque es que es inviable salir ahí A este vídeo de YouTube Lo voy a llamar la 9 ¿Por qué? Coño, porque somos españoles Estamos en... Ayer grabé uno Y se llama... Blood Division Chicos, hay un peto aquí Hay una heredadora Que le he disparado Sí, sí Esa más jode a mí Informo, tenemos un tigre enemigo En P3 Y P5 Está marcado El último pagavirra El último pagavirra, dice Vamos Vamos, vamos, vamos Vale, mía Yo no sé cómo no me han matado Este Tiger marcado en el mapa Letal, ya se ha visitado Todo un P3 Vale, que todo el mundo aguante pues si quieres Vamos a ver dónde caer el último punto Porque está la George Si alguien posiblemente salga Y la Dick El plan que enemigo de M3 avanza Tengo un SP Aguantad la munición Los que estéis curas de Real Lattery Aguantad ahí donde estáis en la columna Roger Hace falta munición Fusileros Fusileros Poned caja de munición Eres fusilero Eres fusilero Si eres fusilero Poned caja de munición Vale, tengo una MG en la puerta del granero Nos ha reventado Nos ha reventado el bombardeo Pus, esto ya está Esto ya está hecho, eh Bien, bien hecho Queda Ibiza La última Ibiza Abajo Le voy a dar sepultura al cabrón que está con la artillería No, no Si Si, bueno ahí ganes Si, pues esto ya está chavales Ahora nos tomamos un Bermud No, no, que entonces queda raro Buena Si señor Buena puntuación, ¿no? Ocho me cargará más Pero pedazo partidazo Pedazo servido